Muy buenos días, amigas y amigos. Hoy es un día feriado en Estados Unidos. Celebramos el Memorial Day. ¿Pero qué es Memorial Day? Muchas personas emigramos desde Latinoamérica y hoy es un día de vacaciones en el que se disfruta de un asado, se disfruta de un barbecue, como quiera que lo conozca, se reúne en familia. Muchas veces ya se vacunaron con mascarilla, sin mascarilla. ¿Pero por qué se celebra el Memorial Day? ¿Usted desconoce? Aquí le vamos a contar lo que significa. Bienvenidos. Hoy, 31 de mayo, es el Memorial Day. O conocido en español como el Día de los Caídos. Y como sabemos, todos tenemos presente esta fecha. Pero, ¿conocemos en realidad cuál es su origen y por qué es un día tan importante? Bueno, este día es un feriado en Estados Unidos, que se presenta el último lunes de mayo, en honor a los hombres y mujeres que murieron mientras prestaban servicio en el glorioso ejército estadounidense. Originalmente, conocido como Decoration Day, Día de la Decoración, vio su inicio en los años posteriores a la Guerra Civil y se convirtió en un feriado federal oficial en 1971. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras celebraciones del Memorial Day? Sí, cuando la Guerra Civil vio su fin en la primavera de 1865. Se dio a conocer el doloroso resultado que había dejado esta batalla. Se había cobrado más vidas que cualquier otro conflicto en la historia de Estados Unidos de América. Dados estos hechos, se requirió el establecimiento de los primeros comentarios nacionales del país. Así, a finales de la década de 1860, los estadounidenses en varios pueblos y ciudades habían comenzado a celebrar tributos primaverales a estos innumerables soldados caídos, decorando sus nombres con flores y recitando oraciones. Ahora, ahondemos en el origen del por qué cada año en el Memorial Day se lleva a cabo un momento de recuerdo nacional a las tres en punto de la tarde. Hora local. Esto realmente no está claro, ya que no se tienen registros de dónde se originó exactamente esta tradición. Pero se cree que en numerosas comunidades pueden haber iniciado de forma independiente las reuniones conmemorativas. Asimismo, algunos registros muestran que una de las primaveras conmemoracionales del Memorial Day fue organizada por un grupo de personas anteriormente esclavizadas en Charleston, Carolina del Sur, a menos de un mes después de que la confederación se rindiera, por allá en el año 1865. Sin embargo, en 1966, el gobierno federal declaró Waterloo, Nueva York, el lugar de nacimiento oficial del Memorial Day. Se eligió Waterloo. Se celebró el día por primera vez el 5 de mayo de 1866 porque albergaba un evento anual para toda la comunidad, durante el cual los negocios cerraban y los residentes decoraban las tumbas de los soldados con flores y banderas. Sin embargo, el 5 de mayo de 1868, el general John A. Logan, líder de una organización para veteranos de la Guerra Civil del Norte, pidió un día de conmemoración a nivel nacional. Más tarde, en ese mismo mes. El general proclamó y dijo, el 30 de mayo de 1868 está designado con el propósito de sembrar flores o decorar las tumbas de los camaradas que murieron en defensa de su país durante la última rebelión y cuyos cuerpos ahora yacen en casi todas las ciudades, pueblos y aldeas de sus cementerios en la tierra. La fecha del Decoration Day, como él lo llamó, fue elegida porque no era el aniversario de ninguna batalla en particular, por lo que el primer Decoration Day, el general James Garfield, pronunció un discurso en el Cementerio Nacional de Arlington y 5,000 participantes decoraron las tumbas de los 20,000 soldados de la Guerra Civil, enterrados en ese mismo sitio. De igual manera, muchos estados del norte celebraron eventos conmemorativos similares y repitieron la tradición en todos los años subsiguientes. Así fue como en 1890 cada uno había hecho su Decoration Day, un día festivo oficial del Estado. Así, los estados del sur, por otro lado, continuaron honrando a los muertos en días separados hasta después de la Primera Guerra Mundial. Ahora, el Memorial Day, como Decoration Day, se fue conociendo gradualmente. En su inicio, honraba solo a los perdidos durante la Guerra Civil. Pero durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se vio envuelto en otro conflicto importante, la festividad evolucionó para conmemorar al personal militar estadounidense que murió en todas las guerras, incluida la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea y las guerras de Irak y Afganistán. Por esto, durante décadas, el Memorial Day se siguió celebrando el 30 de mayo, la fecha que el general Logan había seleccionado para el primer Decoration Day. Pero en 1968, un Congreso aprobó la ley Uniform Monday Holiday Act que estableció el Memorial Day como el último lunes de mayo para crear un fin de semana de tres días para los empleados federales. En cambio, entró en vigor en 1971 y la misma ley también declaró el Memorial Day como feriado federal. Muchos estadounidenses celebran el Memorial Day visitando cementerios o monumentos conmemorativos, celebrando reuniones familiares y participando en desfiles. y extraordinariamente marca el comienzo de la temporada de verano. Así que, amigas y amigos, de hoy en adelante a disfrutar del espléndido sol en Estados Unidos. Suscríbase a este canal. Aquí va a aprender muchas cosas de esta su patria, Estados Unidos de América. Muchas gracias. Gracias.